Quería escribir una canción que duela, pero no quiero verte sufrir Sé que el día, baby, que me muera, llorando me acordaré de ti Ya estaba mal que ella que estuvieras, y te fuiste a mi voz de la vi Sabes que no hay nada que me pueda, pero pudiste hacerme feliz Si no te quiere pa' que sigue, si no te quiere pa' que sigue Si no te quiere pa' que sigue, si no te quiere pa' que Si no te quiere pa' que sigue, si no te quiere pa' que sigue Si no te quiere pa' que sigue, si no te quiere pa' que sigue Pues ya vamos a verte en el cuarto, tú me llamabas preguntando Dónde iba a estar hasta cuándo, sabía que te estaba cuidando Dile a Sergio que suba un rato, y yo aún sin pagar mi plato roto Que me ha dejado todo mal, todo loco, y ya he dejado de andar todo moco Te vuelvo a escribir, lo borro, y aún pienso en ti cuando me Vuelta voy, mejor no corro, estuve ahí pa' dar socorro Y sentí si tengo encima otra, y veo no sé quién me respondió a tu historia Y yo pensando en seguir nuestra historia, venga Sergio dejaste esta historia No acuerdo de verte tocachonda, si me veía te mordías la boca Si me veía me mordías la boca, no salgo de ti puta, pareces coca Te gusta hacerme parecer idiota, pero al parecer baby todo rebota Rompiste mi corazón, rompe el de otras, desde que te fuiste mi alma está rota Quería escribir una canción que duela, pero no quiero verte sufrir Sé que el día baby que me muera, llorando me acordaré de ti Yo estaba mal, quería que estuvieras, y te fuiste, me vos se la vi Sabes que no hay nada que me pueda, pero pudiste hacerme feliz Quería escribir una canción que duela, pero no quiero verte sufrir Sé que el día baby que me muera, llorando me acordaré de ti Yo estaba mal, quería que estuvieras, y te fuiste, me vos se la vi Sabes que no hay nada que me pueda, pero pudiste hacerme feliz Si uno te quiere pa' qué sigue Todo mejor si vuelve, pero mejor si vuelve Todo mejor si vuelve, pero mejor si vuelve Todo mejor si vuelve, pero mejor si vuelve Todo mejor si vuelve Si uno te quiere pa' qué sigue Si uno te quiere pa' qué sigue Si uno te quiere pa' qué sigue Todo mejor si vuelve